El tornado que nos dio anoche acá en azul Es de no creer, pero bueno Nos acostó cinco camiones Cosas que pasan Pero bueno, ya está Lo principal es que estamos vivos Este es mi títor, pobrecito Pero bueno, ya está Ya lo vamos a acomodar de vuelta Desastre Cinco minutos Te llevan el trabajo de Años A este muchacho le tumbó el acoplado nomás Pero bueno Dentro de todo lo mal que nos fue a todos Fue el que mejor lo sacó Ház